Haz que tu negocio marche sobre ruedas. Gana una de las seis cañonetas que tu cuenta maestra Pime Bancomer tiene para ti. Obtén una participación electrónica por cada 25 mil pesos de incremento en el saldo promedio mensual de abril y mayo. Participa y usa Bancomer a tu favor. Con Bancomer, adelante.